Música ¿Volverá el tren? Mientras todos nos preguntamos esto, en la estación Grecia duermen sus vagones. Los vagones de los ferrocarriles nacionales que permanecen en Puerto de Río en la antigua estación Grecia se encargan de recordarnos todos los días que hacen parte de la historia que dio origen a nuestra región y nos permiten seguir soñando con el regreso del tren. Porque Puerto de Río tuvo una ventaja que fue epicentro de Colombia del 58 al 61 por el movimiento de los trenes de aquí a la dorada de Medellín y que no había paso, todavía no habían inaugurado el puente. Entonces ya los barcos dejaron de ir hasta la dorada y era aquí el acopio de todo. Juan Bautista Montaño Góngora llegó en el año 58 cuando en la región el ferrocarril estaba en su mejor momento. Vive en una de las estaciones del tren, epicentro de la movilidad ferroviaria en Colombia. Quienes viajaban hacia Bogotá, Medellín o a la costa debían pasar por la estación Grecia. Cara nacional, porque es que aquí en Grecia llegaban tres divisiones, porque oiga, esta es la estación más central de Colombia. No importante porque importantes son todas, pero es la más central de Colombia. Aquí está la vía de la costa para Medellín y para Bogotá. Aquí, incluso que aquí cuando funcionaba el ferrocarril de, creo que de Cali a Medellín, aquí se unen los dos mares ferroviariamente. Que había un tren especial, había, mire lo que pasa es que la historia es muy larga muchachos. Cuando el ferrocarril, que yo conozco mucho de la división central, el ferrocarril era por divisiones, mucho de la división central. Poco de la división Antioquia y Santander, pero la división central era Bogotá-Grecia. La de Antioquia era Medellín-Grecia. Y la de la costa norte hasta Grecia, Gamarra. Pero yo los movimientos que supe bastante fue de la división central. Porque yo llegué aquí en el 58, siendo un guambito, un culicagallito, con un auto-limento de guambito, a trabajar en la estación. Hoy en Grecia se puede observar uno de los cementerios más grandes de vagones y maquinaria de los ferrocarriles nacionales, que luego de su privatización y posterior liquidación, dejaron de rodar. Juan, como uno de los trabajadores ferroviarios pensionado, recuerda esos momentos álgidos. Porque llegó un momento donde dije la empresa, que según eso la constitución colombiana, toda empresa que no produzca tan siquiera un 51% es liquidada por el Estado. Y el ferrocarril llegó a esos extremos. Y según yo una vez, yo soy ferroviario pensionado, y según me comentó una vez un profesor de relaciones humanas, ningún ferrocarril en el mundo da utilidad. Es por patrimonio que existe. La privatización comenzó en el 18 de julio de 1989, pero dieron tres años para liquidarlo, y hacerle fondo a los pensionados que tenía derecho. Hubieron dos etapas de pensionados sin el tiempo, los de 17, y después a los dos años, año y medio, los de 15. Ya los que tenían de años un día, a esperar, ya la mayoría la está cumpliendo y le están pensionando. Actualmente, esa maquinaria que todavía se ve imponente y que ocupa gran parte del barrio Grecia de Puerto Berrío, está custodiada como un gran tesoro, aunque no la han podido proteger de la inclemencia del agua y el sol. Te digo muchachos, los vagones, eso ya es chatarra. Aquí han demolido cantidades, que han venido empresas de esas cirúrgicas de diferentes partes del país y se los han llevado. Pero esto para terminarlo, para darle ya prácticamente la muerte, como llamamos, tiene que haber una licitación pública. Si no hay licitación pública, nadie les puede echar mano. Y ahí no puede usted coger un tornillo, porque están en una estadística, ¿cómo se llama eso? De todas maneras, un inventario donde figura pieza por pieza. Para eso tienen aquí celadores. Y aunque los porteños y colombianos consideran que esto hace parte del patrimonio histórico y cultural del país, el señor Montaño Góngora tiene sus reservas. Prácticamente no, porque aquí no ve usted nada, usted ve a otras estaciones, son cantidades, locomotoras, carromotoras, maquinaria pesada, da hasta tristeza ver eso. En los talleres de Bello, ejemplo, usted más de unas 10 locomotoras tiradas hoy al agua, ya completamente desintegradas. Aunque las esperanzas de volver a ver rodar estas máquinas que trajeron la civilización y dieron origen a lo que hoy es el Magdalena Medio, no se pierden. De pronto sí, porque en este momento, aquí en Grecia, que es la estación de que se sabe todo, están armando muchos carromotores, arreglándolos otra vez, porque esto parece a simple vista que vuelve a funcionar. Que es un poquito demoradito, año y medio, dos años, pero esto parece que va a volver a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!